En este momento, ahorrense el, tú todo lo botas, tú no sé qué, bla, 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 porque en serio, no fue mi culpa, o sea, no fue como que lo dejé tirada, no. Yo solamente les pido oraciones para que todo salga bien, y pues nada. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. Lisbeth Rodríguez, muy triste debido a que en consulta médica le detectaron un quiste en el ovario derecho. Amigos, en este momento estoy a punto de hacerme un papá Nicolau. Ay, estoy muy nerviosa, lo que me hace cuestionarme, amigas, ¿ustedes sí se han hecho uno alguna vez? ¿O hace cuánto? Que no se lo hacen. Ok, vamos a hablar ya en serio. Tenía un dolor muy fuerte, era solita. Tengo un quiste en el ovario derecho. Así es, todavía no sabemos bien qué onda, porque tengo que esperarme al tercer día de mi menstruación para hacerme unas radiografías y volver con el ginecólogo. Esto es por todos sus mensajes que me han estado mandando, yo sé que se preocupan y muchísimas gracias, solamente les pido oraciones para que todo salga bien. Y pues nada, aquí compartiendo el chismo con ustedes como siempre. La segura, casi llorando, nos cuenta que perdió su teléfono en el Uber. Amores, estas historias que voy a hacer ya las había hecho hace un ratito, las había ahorrado porque pensé que iba a encontrar solución, pero no, no encontré ninguna solución. Bebes, acabo de perder mi teléfono en un Uber. Y ahorrense, por favor, se los suplico en este momento, ahorrense el tú todo lo botas, tú no sé qué, bla, 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 porque en serio no fue mi culpa, o sea, no fue como que lo dejé tirado, no. Resulta que salimos del restaurante donde estábamos cenando y cogimos un Uber. Y yo me monté al Uber y me había quedado sin datos, entonces yo dije, cogí celular como para meterme a Instagram. Y yo dije, no, pues no tengo datos, entonces para qué voy a coger el celular, lo voy a guardar en el bolsillo del abrigo. Lo guardé en el bolsillo del abrigo. Pues resulta que en algún movimiento, obviamente, el celular se cayó. Cuando me bajé del Uber, me manié buscando mi teléfono y no estaba. El Uber ya había arrancado, ya se había ido. Y obviamente nos dimos cuenta que mi teléfono no estaba, casi me da un leve infarto. ¿Qué me van a decir lo de buscar mi iPhone? Porque iPhone tiene una aplicación que busca toda, o sea, como que empieza a pitar, pi, 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 pi. Cuando uno busca, se mete a esa aplicación, es con una clave, no sé qué, chalala, chalala. Bueno, yo esas cosas de tecnología no sé mucho, de hecho acá todos mis amigos me estaban ayudando. Pero resulta que Natalia no tenía, o sea, como que este último tiempo he cambiado de teléfono y he tenido como distintos, como correos, contraseñas de eso, de LikeLot, o como se llame. Bueno, en fin, les estoy diciendo que soy como huesita para ese tipo de cosas. Y prueba y error, prueba y error, prueba y error. No encontramos el usuario ni la contraseña, o sea, fueron por ahí tres horas en recepción nosotros tratando de solucionar este problema. Apenas ahorita, como después de tres horas, cuatro horas, fue que vinimos a encontrar el usuario y la contraseña del buscar mi iPhone. Pero resulta que dice que ese iPhone está, o sea, que está sin conexión. No sé si es que fue que se apagó porque mi celular estaba ya bajito de pila y ahí sí, yuca. O fue que lo apagaron. No sé qué pasó. El hecho es de que dejamos el reporte a la gente de Uber, el man del Uber no contesta. O sea, de hecho tiene el celular apagado, suena apagado. O sea, hemos hecho todo, o sea, todo por recuperar el teléfono. Y hasta esta hora, pues nadie se ha aparecido en recepción con mi teléfono. Solamente estoy esperando que, pues como que sea ya el día de mañana, o sea, pues que ya es este momento. Porque aquí en España, pues en Madrid, son las 2 y 19. En Colombia sí son como, qué sé yo, 8 o 9 de la noche, no sé. Solo estoy esperando que en el transcurso del día aparezca. O sea, se los juro, para mí lo más importante es como la información que yo tengo ahí. O sea, le hemos dejado mensajes que, por favor, le damos recompensa. Que nos entregue el celular, pero es que ni siquiera, o sea, yo no sé si ni siquiera el man ya se dio cuenta que el teléfono está caído en su carro. O sea, que está debajo de un asiento, qué sé yo. Ese celular tengo todos, todos los guiones de los videos, o sea, lo que yo apunto día a día de las ideas de videos. Yo misma como que me agrego en WhatsApp y yo me mando notas de voz todo el tiempo, como hacer un video de ta, 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 ta. Tengo todo eso, bueno. Aquí Isa ya me está ayudando a recuperar como ciertas cosas del iCloud, como que información y eso. De hecho, ahí estaba el video que iba a montar hoy, el que de hecho les monté como los morados en la espalda. Ahí estaba ese video, pues aquí ya estamos haciendo como respaldo de eso. Los que me están preguntando que si fue el iPhone 11 Pro, no. O sea, gracias a Dios este teléfono, que es el nuevo, lo había dejado aquí en el hotel. Porque estaba descargado. Y hoy había grabado con el teléfono que está perdido. Gracias a Dios este teléfono no lo llevaba. Y aquí estoy tratando de recuperar como ciertos archivos importantes que tengo ahí. Porque, bebés, o sea, lo material se recupera. Realmente lo que a mí me importa es como toda la información que tenía ahí. Las cosas importantes de videos, de trabajo y toda la cosa. Esperemos pues que el celular aparezca. No me regañen. Pues, igual si me regañan no les voy a parar bolas. Mentira. Pero, bebés, en serio no me regañen ahora. Como que no seas tan descuidada y eso. Pues, descuidada ha sido toda mi vida. O sea, yo tengo 26 años y toda la vida ha sido súper descuidada. Pero esta vez ni siquiera fue descuido mío. O sea, fue que se resbaló del bolsillo del abrigo. Entonces, nada. Pues, ahí les voy contando más tardecito a ver si logro recuperarlo. Si alguien aparece, si no. Y, bueno. Pues, ya por eso ya entienden por qué hoy no hubo video. Porque todos sus archivos están y todo el video está ahí en ese teléfono. Y ojalá aparezca. Ojalá, Dios quiera, en serio aparezca. Bebés, obvio, ya reportamos a Uber. De hecho, ya se hizo todo lo humanamente posible. Literal. Todo lo humanamente posible ya se hizo para encontrar al conductor. Hasta lo buscamos en Facebook. Como una hora, ese señor. Tengo el Facebook y el Instagram que tiene dos fotos. Pero ya le quemé sus dos redes sociales. O sea, ya no sé qué más hacer. Más que esperar. Pues, o sea, voy a esperar. Y yo les voy contando cómo me va. Solo sepan que hice todo lo humanamente posible. Literal. No aparece. Eso por un lado. Segundo. No sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer como para distraer mi mente. Como para no pensar en el teléfono. No sé si hacerme algo en el cabello. Si bañarme ya. Si desmaquillarme. Si hacerme algo en la cara. Como para disiparme. A mí esas cositas me ayudan como a distraerme. Pero no sé. Es que ya. O sea, lo único que puedo hacer es esperar. Igual. Ahí me estaban escribiendo como que. Ay, pues igual la información. La recuperas con la nube. No sé qué. Sí, pero. Es que no sé cuánta información. O cuánto respaldo. O yo no sé cómo se llama eso. Porque yo soy mala para explicar eso. Realmente esa es la que se siente. Y siempre me explica como. Vea. Esto pasa con esto. Y esto no sé qué. Yo soy súper mala para estas cosas de tecnología. Pero lo único que yo sé. Es que no todo como que lo puedo recuperar. Porque no tenía la nube como. Bueno. Bebé. Ni les explico por qué más enredada estoy yo. Que los enredo por ustedes. Yo solo. Ya solamente me queda esperar. Me queda esperar a ver si ese señor aparece mañana. Que en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a prender una ventita. Todos esta noche. A rezarle a papito Dios. Ay, bebé. Se los juro que lo que más me preocupa de eso. Es que no pueda recuperar todos mis guiones de mis videos. Y eso es lo único que como que. Y no solamente eso. O sea. Ahí había grabado más de la mitad. Del blog. De todo lo que. De todo lo que. Hemos vivido. En estas vacaciones. O sea. Todo lo que yo voy a subir a YouTube. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar. Con el respaldo. De iCloud. Entonces. O sea. No sé ni cómo voy a dormir. Yo creo que. Voy a tener un sueño súper intranquilo. De solo pensar en que. Necesito. A como de lugar. Recuperar mi teléfono. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Y suscribirse. De esto. A Auntie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.